El escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez, que nació hace 42 años en Bogotá y que ganó en 2011 el premio Alfaguara de novela en lengua castellana con su obra El ruido de las cosas al caer, realizó hace unos días el lanzamiento de su última novela titulada La forma de las ruinas en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Enseguida, detalles de su libro en diálogo con la periodista Alejandra Sandoval. Juan Gabriel Vázquez, bienvenido a nuestro programa y también una vez más a la capital santandereana. Muchas gracias, un placer estar aquí. Bueno, Juan Gabriel justo eligió la capital de Santander para hacer el lanzamiento de su más reciente obra, libro, La forma de las ruinas. ¿Por qué elegir esta zona del país? Porque mi relación con Bucaramanga en general y con la feria, un libro y con la UNAV, son ya viejas. Es mi cuarto viaje a Bucaramanga. Es un lugar que yo quiero mucho. Y es gente que me acoge muy bien. Entonces me da mucho gusto haberlo podido hacer. Él ha mencionado que este libro es producto de una situación biográfica también que fue un poco raro. ¿Cómo debemos entender tal vez para consumir de una mejor manera este libro que recientemente acaba de lanzar? Yo creo que se puede entender como un libro que trata de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Es al mismo tiempo una novela sobre conspiraciones, sobre dos crímenes que han marcado la historia colombiana, como son el de Jorge Léser Gaitán en el 48 y el de Rafael Uribe Uribe, que es menos conocido, más misterioso por eso, de 1914. Es una novela sobre gente obsesionada por la idea de que no nos han dicho la verdad sobre estos crímenes. Además es una novela muy autobiográfica porque parte de hechos, encuentros, personajes de mi vida real, el narrador soy yo, el narrador se llama Juan Gabriel Vázquez y es un hombre que ha escrito los libros que yo he escrito. Hablo con mucha franqueza y con mucha apertura sobre los hechos de mi vida privada, el nacimiento de mis hijas, que fue muy difícil para mí en ese momento, sobre mi relación personal con los crímenes, en particular con el crimen de Gaitán, a través de ciertos vínculos familiares. Bueno, quien no conoce su historia está condenado a repetirles un poco, como todo esto, porque decir que se heredan violencias, de pronto a mí no me tocó esa época, pero termino heredando de pronto parte de eso. Yo creo que es algo que pasa, es algo que nos pasa a los colombianos y es algo que les sucede a cualquier persona que haya crecido en un país con una historia de violencia. Que las violencias pasadas se van quedando con nosotros, van de alguna manera moldeando nuestra vida presente y tenemos que entender cómo pasa eso. Y sobre todo tenemos que entenderlo cuando las violencias pasadas están marcadas por la incertidumbre, por la duda, por el desconocimiento de la verdad, como es el caso de los crímenes célebres de la historia colombiana. ¿Cómo hacer la diferencia a la hora de escribir un nuevo libro sobre temas o personajes que ya, digamos, se han escrito ya sobre ellos, de pronto más de Jorge Eliezer Gaitán que de Rafael Uribe Uribe y ponerle ese sello diferenciador? Es una muy buena pregunta porque yo también me la hice. ¿Por qué escribir otro libro sobre Gaitán? ¿Por qué escribir otro libro sobre Uribe Uribe? Lo que yo he tratado de hacer es mi relación personal con estos crímenes. Un familiar mío tuvo una relación muy directa con los hechos del 9 de abril. Bueno, una vez está impreso, descansa el alma, una vez escribes lo que quieres escribir. Descansa el escritor, claro, porque fue un reto grande este libro. Armar un aparato de 550 páginas que sea de lectura apasionante, que es como yo quiero que sean los libros, no es difícil. Explorar todos los temas que yo quería explorar haciendo lo que mejor hacen las novelas, que es no reproducir la realidad ya conocida, sino tratar de descubrirnos algo, de descubrir una verdad que no está en ninguna otra parte, es difícil. Juan Gabriel, acá son dos magnicidios, digamos, del siglo pasado. Estamos en pleno proceso de paz. ¿Qué opinión puede merecer el pasado 23 de septiembre cuando se dio la mano el presidente Juan Manuel Santos y Timochenko? El libro es un intento por, entre muchas otras cosas, por comprender nuestra historia de violencia y yo creo que detrás de todo intento de comprensión del pasado está la voluntad de que ese pasado no se repita. Yo creo que eso también es lo que está pasando en La Habana. En La Habana lo que están haciendo los negociadores de la guerrilla y los negociadores del gobierno es tratar de ponerse de acuerdo sobre un relato, el relato de lo que nos ha pasado en los 50 años, tratar de hacer memoria para asumir responsabilidades, que es lo que espero que hagan las partes y todo eso tiene un único fin que es la reconciliación y eso que los negociadores han llamado el compromiso de no repetición. La única manera de hacer eso, de avanzar hacia el futuro como país, es comprendiendo el pasado y si este libro hace parte de ese esfuerzo general, pues yo me sentiré muy satisfecho. Se está hablando del proceso de paz en medio de guerra que todavía no ha terminado y otros grupos insurgentes. ¿Se arriesgaría a escribir sobre esto? ¿Tendría que pasar algún tiempo prudente para de pronto escribir sobre el proceso de paz? Pues no lo puedo decir porque yo nunca he sido capaz de escoger mis temas de manera tan racional. Entonces, no puedo decir si escribiré sobre eso o no, porque me hace falta esa especie de demonio, que surja el demonio que haga necesario escribir un libro como exorcismo. Eso no ha sucedido todavía, pero mi pasión por el momento presente colombiano, mi interés por el momento presente colombiano es tanta que probablemente acabe haciéndolo. Bueno, finalmente Juan Gabriel, ¿qué le gusta y qué lo hace feliz? ¿Qué me disgusta? ¿O le quita la paciencia? Me quita la paciencia hasta niveles irracionales la mentira política, la voluntad transparente de nuestros políticos de mentir, engañar, distorsionar la verdad. ¿Qué me hace feliz? Bueno, el arte, las experiencias estéticas, el amor de mi familia, yo creo que en eso soy muy parecido al resto de la gente. Bueno, nos acompañó Juan Gabriel Vázquez y gracias por estar en Sadu Tormo Televisión y siempre bienvenido a Bucaramanga. Muchas gracias.